La confusión La confusión Pues sé que cerca estás Mi ayuda eres tú Me sostienes Jesús Tú cargas mi divinidad, mi dolor Y quebranto en tus hombros Tus hombros Me ayudas tú Mi descanso y salud No tengo que ver para creer que me estás levantando en tus hombros Lo que se rompió, restauras Cambias lágrimas, en risa, me refugio en tu perdón Tu misericordia no me deja Mi ayuda eres tú Me sostienes Jesús Tú cargas mi debilidad, mi dolor Y quebranto en tus hombros Tus hombros Me ayuda eres tú Mi descanso y salud No tengo que ver para creer que me estás levantando en tus hombros Tus hombros Mi ayuda eres tú Mi ayuda eres tú No tengo que ver para creer que me estás levantando en tus hombros Me sostienes Jesús Me sostienes Jesús Tú cargas mi debilidad, mi dolor Y quebranto en tus hombros Tus hombros Mi ayuda eres tú Mi ayuda eres tú Mi descanso y salud No tengo que ver para creer que me estás levantando en tus hombros Tus hombros Me ayuda eres tú No tengo que ver para creer que me estás levantando en tus hombros Me ayuda eres tú No tengo que ver para creer que me estás levantando en tus hombros Me ayuda eres tú No tengo que ver para creer que me estás levantando en tus hombros Me ayuda eres tú No tengo que ver para creer que me estás levantando en tus hombros Me ayuda eres tú No tengo que ver para creer que me estás levantando en tus hombros Me ayuda eres tú No tengo que ver para creer que me estás levantando en tus hombros Perdón